Ami jugando atletismo a nivel primario y estamos recibiendo los sextos grados con una jornada que el clima nos está acompañando, pero bueno, la energía y la alegría de los chicos está haciendo que sea una mañana maravillosa con ellos porque están disfrutando de un deporte tan lindo como el atletismo, están aprendiendo sobre todo porque realmente se está viendo una instancia muy, muy linda acá en Promesa del Norte Bueno, hay distintas disciplinas, distintos deportes, los chicos van realizando postas Bueno, contanos un poco, ¿cuáles son esas postas y cómo se fue organizando cada uno de estos? Bueno, son 7 postas de atletismo, la primera son 50 metros llanos, la segunda son 50 metros con balas la tercera es el lanzamiento de disco, que en este caso lanzan una cubierta de moto después viene el lanzamiento de cabalina, que en este caso lanzan un bastón después viene el lanzamiento de bala, que en este caso lanza una bocha de madera salto en largo en un cajón de arena y salto en alto en un colchón de salto son las 7 pruebas, todas las pruebas son adaptadas porque acá tenemos niños de los 6º grado y de las 5 escuelas de la ciudad Sobremonte, Reconquista, San José, el IGMA y el Instituto Especial así que cada posta está adaptada a la edad y a la fuerza de cada nene porque lo importante es que el chico pueda realizar la prueba y pueda terminar aprendiendo en cada prueba hay un estudiante de educación física y parte de monitores en donde siempre explican una partecita del movimiento por ejemplo, en el lanzamiento de cubierta, que es el lanzamiento de disco el alumno sí o sí tiene que lanzar primero de espalda al lugar del lanzamiento que es un paso principal en el lanzamiento de disco, por ejemplo entonces cada posta tiene un aprendizaje que es explicado y luego llevado a cabo Diego, la elección de cada uno de estos deportes fue consensuado con los profes de educación física porque vemos que están también en el previo acompañando la actividad Sí, sí, hicimos una reunión hace más de un mes y medio con los DIRES y con los profes de educación física en donde bueno, consensuamos esta actividad y consensuamos también las postas que íbamos a realizar en este caso un AMI jugando de atletismo, existe el AMI jugando de básquet, de vole y de otro deporte hoy el atletismo nos junta aquí en Promes del Norte en una mañana realmente increíble ¿De cuántos chicos estamos hablando que se han reunido en el día de hoy? Estamos hablando de 386 chicos, sí, que van a pasar una mañana hasta el mediodía aquí en este momento están haciendo un pequeño desaduno vamos a seguir la jornada y a las 12 vamos a hacer lo que es la entrega de medallas porque en el atletismo si no hay medallas es como que no termina siendo atletismo realmente estamos muy contentos con todo el equipo por cómo se está llevando a cabo la actividad una muy buena predisposición de los profes de cada escuela, de las señas que han acompañado de las directores que han acompañado este tipo de actividades esto creo que hace no solamente al deporte sino que también a que los niños se relacionen con chicas de otra escuela acá hay amistad, acá hay alegría, acá hay superación porque contentemente se están superando y creo que ese es el objetivo a cumplir Bueno, Diego, esto es la apertura de un aporte que quizás también se puede hacer con otros niveles ahora estamos trabajando con lo que es nivel primario ¿Hay posibilidades? ¿Hay proyectos? Sí, el proyecto empieza el lunes 13, el lunes que viene arrancamos con la Copa Ciudad vamos a juntarnos aquí nuevamente con el fútbol en los intercolegiales de todo el nivel secundario realmente el lunes esperamos más de 300, 400 jugadores de fútbol el día martes vamos a estar en Sociedad Italiana con el handball masculino el día miércoles vamos a estar con el vole y masculino femenino el polio deportivo y volvemos al jueves de la semana con el handball femenino para terminar esa semana deportiva y va a quedar para después de las vacaciones julio una jornada de atletismo en nivel medio Bueno, decir entonces que hay mucha actividad deportiva que se viene abriendo prácticamente un paso más la semana que viene Exactamente, cada vez hay más deporte, los chicos hacen actividad física se los notan muy contentos, muy felices y disfrutando del día